El delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha explicado hoy en Alhama las soluciones que los técnicos de ADIF han sugerido en respuesta a dos de las alegaciones que el Ayuntamiento presentó al proyecto del AVE a su paso por el municipio. Desde el Ayuntamiento le planteamos dar un segundo acceso a la estación y también la posibilidad de acondicionar un carril que pasara por la fábrica del Pozo y mejorar el tráfico de los camiones que ahora están fluidos por esta calle Tomillo y que ocasiona muchísimas molestias a los vecinos. Entonces pretendíamos dar una solución a esas molestias que ocasionan a este barrio. Por ello han venido aquí un poco a plantearnos las soluciones que ellos han encontrado. De las alegaciones presentadas, por tanto, se han aceptado dos con las soluciones técnicas que Conesa ha explicado, en especial sobre la prolongación de la calle de la policía local hacia la nueva estación de ferrocarril. Y una de ellas es una mayor permeabilidad, un mejor acceso a la nueva estación, no solamente por el acceso que tenía planteado en la redonda de la carretera de Cartagena, esa redonda que es justo al bajar el puente actual, sino también un futuro acceso directo por la calle que ahora mismo se baja en dirección a la estación. Estamos hablando de la calle que todo el mundo dice de la estación que bajamos y que justo que deja a la derecha el cuartel de la policía local seguiría recto en dirección a la propia estación. Los camiones que entran y salen de la fábrica del Pozo también tendrán mejores accesos por la vía de servicio, minimizando los ruidos que afectan a los vecinos de las calles Tomillo, Algodonera y Ayacentes. Una o bien de entrada o de salida justo pegado por la propia fábrica se va a habilitar un paso que ahora mismo está cerrado que es de 4 metros y entonces existirá la posibilidad de entrar o salir por ahí los camiones justo pegados entre la fábrica y la actual vía y entonces podrán entrar y salir por el mismo sitio, por lo tanto entran y salen ahora mismo los coches al parking público que se hizo hace un tiempo ahí. Pero además hay un sitio, un lugar donde comienza la nueva vía y ya dejamos atrás la antigua que es un poquito antes de ese puente por el cual no pueden pasar camiones ahora mismo, justo por donde entran y salen de la báscula los camiones del Pozo, ahí ya comienza un poquito antes la nueva vía y entonces en la vía, en la nueva, que está un poquito más abajo, no estaba contemplado lo que era ningún acceso a esa altura y ahí va a haber un acceso lo suficientemente amplio para que puedan pasar todos los camiones, con lo cual los camiones podrán entrar o salir directamente bajando por la, cruzando la vía del tren y saliendo por lo que es el camino, la vía del servicio que hay, pudiendo salir ya a los accesos directos que pueda haber desde lo que es la A7. Ahí también habrá que mejorar en su momento el trazado o el paso actual que hay por la A7, también con ese tercer carril que se contempla y en fin, esa mejora, que es una mejora que no es inmediata, pero que sí tiene que estar proyectada en los papeles, en los proyectos, pues se contempla para que dentro de lo antes posible, cuando se ejecuten estas obras, pues intentar eso, mejorar un poco la calidad de vida de todos estos vecinos que nos trasladaron, se trasladó al ayuntamiento en su momento, para reducir como mínimo a la mitad, incluso más, el paso de camiones que hay por aquí, por esta carretera.